Hola suscriptores Chidoris, espero que se está importando muy pero muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesuras y anda dejando tu like porque los que dejan su like antes que empiece el video son Chidoris. 6 próximos videojuegos que todos esperamos. Número 6. God of War Ragnarok. God of War, el popular videojuego que tiene como personaje principal y que cuenta las aventuras de un semidios espartano llamado Kratos, se lanzó por primera vez el 22 de marzo del 2005 para las consolas de Play 2 y 3. Y en esta versión nos cuenta como se revela contra los dioses y su propio destino, dando comienzo a una gran aventura. Y es que si eres fanático de este videojuego, pon mucha atención a esto por favor, ya que al final de la presentación de la nueva consola Play 5, dieron a conocer de la nueva secuela de este popular videojuego titulado God of War Ragnarok. El cual según rumores, está programado para ser lanzado a finales de 2021. Ahora en esta nueva entrega encontraremos que Kratos y su hijo, quienes deberán enfrentarse a varios enemigos del mundo nórdico, dentro de ellos Thor. Sin duda es uno de los encuentros más esperados y épicos que podemos imaginar. La gran batalla será en un mundo caótico, en plena destrucción de Ragnarok. Un dato muy importante a tener en cuenta, es que será exclusivamente para Play 5. Así que déjame decirte que si eres un usuario de otras consolas, tendrás que conformarte con ver como otros juegan. O bueno, comprarte la nueva consola Play 5. Destrói a mis enemigos y mi vida es tuyo. Número 5. Far Cry 6. Desde que se lanzó por primera vez Far Cry en el 2004, sin duda se convirtió en uno de los videojuegos más populares dentro de esta industria. Si te encanta esta saga, entonces estoy seguro que amarás la nueva secuela, el cual es Far Cry 6. Aunque no tenemos fecha exacta, según rumores, todo apunta a que será lanzado el 25 de mayo del próximo año. Esta nueva entrega está inspirada en las guerrillas de Cuba. Los jugadores se meterán en la piel de Dani Rojas, un miembro de la resistencia que debe liderar una revolución guerrillera. Enormes mundos abiertos e impresionantes aventuras nos esperan. Y un dato adicional que todo fanático debe saber, es que el videojuego tendrá voces en español latinoamericano. Así que no te lo puedes perder por nada del mundo. Número 4. Hello Neighbor 2. ¿Se acuerdan de Hello Neighbor? El popular videojuego que fue lanzado en el 2017, donde nos infiltrábamos en la casa del vecino para descubrir horribles secretos que esconde. Si esperabas una secuela, es tu día de suerte. Porque al fin se ha confirmado la segunda parte, el cual será lanzado el próximo año. Y es que en la primera versión de esta saga, el jugador se encontraba mudándose a una nueva casa al otro lado de la calle, al lado de un misterioso y espeluznante vecino. Ahora en esta nueva entrega, los jugadores asumirán el papel de un periodista local que tiene que resolver una serie de acertijos para localizar al señor Peterson. Además tendrán que ir en busca de nuevas pistas. Y para esto, tendrán que entrar en una casa abandonada que es habitada por un extraño pájaro parecido a un cuervo. El juego se expande por todo el vecindario sin ningún tipo de limitaciones. Así que puedes ir a donde quieras. Número 3 Half-Life 3 El legendario e icónico juego desarrollado por Valve, fue lanzado el 19 de noviembre de 1998. El cual narra las aventuras de Gordon Freeman, un científico que tiene un laboratorio subterráneo. Y tras un experimento fallido, este abre un portal interdimensional, dejando entrar a la tierra criaturas extrañas y extraterrestres. Dando comienzo así, a una gran aventura por sobrevivir. Y es que fue tanta la popularidad, que acabó siendo en un videojuego de culto, para los fanáticos del género shooter. Es así que en el año 2004, Valve decide lanzar una secuela, al que llamaría High Life 2. Con un nuevo motor gráfico, y siguiendo la historia de Gordon Freeman 20 años después. Luego de que muchos rumores de que la compañía Valve, habría olvidado y dejado atrás a la saga. Se llegó a confirmar que High Life 3, estuvo en desarrollo durante dos años. Durante el 2013 y el 2014. Sin embargo la larga espera, ha hecho creer que fue cancelada. Aunque otros señalan que podría seguir en desarrollo. Lo cierto es que este es uno de los clásicos videojuegos, que todos esperamos que salga algún día. Sin duda, uno de los videojuegos más famosos del mundo, es Minecraft. Y es que podrán llegar nuevos videojuegos, y tal vez acaben convirtiéndose en muy populares. Pero de algo que todos estamos de acuerdo, es que pase lo que pase, Minecraft nunca pasará de moda. Y es que han pasado más de 9 años, desde su lanzamiento en el 2011. Y todos los fanáticos de este videojuego nos preguntamos, si habrá algún día Minecraft 2. Desde ya hace algunos años, van apareciendo ciertos rumores e información, de una posible secuela de Minecraft. Que cambiaría el concepto del propio juego que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos un posible gameplay, del que podría tratarse esta nueva entrega, si es que llegaría a desarrollarse. Gracias por ver el videojuego. Un dato muy interesante, es que hace algunos años atrás, se entrevistó a Jonas Martenson, CEO de la empresa Moyan, la empresa desarrolladora. Y cuando se le preguntó acerca de si habría Minecraft 2, él respondió diciendo que posiblemente en un futuro cercano, y que no descarta la posibilidad de que lo vaya. Así que por favor, suscriptores chedores, dale like a este video, si quisieras que algún día salga Minecraft 2. Número 1. GTA VI. Grand Theft Auto, o más conocido por sus siglas como GTA, es una serie de videojuegos, que tiene como protagonistas principales, distintos criminales. Por si no lo sabías, su primera versión salió el 1 de noviembre de 1997, y como podemos observar, tenía unos gráficos muy pobres. Sin embargo, para esa época, era uno de los más avanzados. Su última versión, el GTA V, fue lanzado el 18 de noviembre de 2014, y es que ya han pasado 6 años, y casi no hemos tenido noticias acerca de una posible secuela. Pero tranquilo, según algunas filtraciones Rockstar, la empresa desarrolladora GTA VI estaría en proceso de desarrollo, y podría estar lanzándose en el 2022. Así que ten mucha paciencia, por favor. Suscriptores chedores, comenta aquí abajo y dime, ¿cuál de todos estos videojuegos que hemos visto en este video, te gustaría que se lancen? No olviden que los quiero mucho, nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo, solo pícale con tu dedo alguno de ellos para verlos. No olviden que los quiero mucho, nos vemos en la próxima.